Hola gente, bienvenidos a un video de Space Engineer 2 Si señores, vamos a entrar a enfatizar y analizar sobre el nuevo video que salió del proyecto Bering hace 4 días de Space Engineer Gente, muy claramente ahí estamos viendo la segunda parte de este hermoso juego Estamos viéndolo en ese trailer y se puede evidenciar que allí tenemos nuevas variantes de bloques Como también sus aspectos han cambiado, como también nos indica que es un proyecto y nos da indicios de todo Entonces vamos a analizarlo así rápidamente, les pido una disculpa de que no tengamos una edición de video en este momento Pero no tengo mucho tiempo y quiero hablar del tema Gente, vamos a ver el video y ya lo vamos analizando Entonces les comparto pantallita mis hermanos Nos hemos llegado 10,000 años en el vooil Nos dejamos detrás de todo lo que sabíamos Nuestro mundo, nuestra gente, nuestro pasado Nuestro sueño nos mantiene preservado, pero el universo ha cambiado sin nos ¿Qué se ha convertido en el planeta? ¿Nos nos recuerda o existir en todo? Aquí en el sistema de Almagest, estamos solos Nosotros decidimos si el sacrificio sea valioso Nosotros construiremos a Almagest juntos, un nuevo arma de la humanidad Bueno, ahí lo tenemos gente Este es el trailer que tenemos directamente del Space Engineer Entonces vamos a entrar a analizarlo rápidamente gente En principio pues nos lo está mostrando prácticamente todo en este video Vamos a tomar esta toma que es la que tenemos en la miniatura Y vamos a analizar la gente Si ustedes se fijan acá en la parte de arriba Primero empezando ya nos dice Alpha Esto es una versión Alpha Obviamente para hacer estas cinemáticas Ellos tienen que haber construido esas naves y tuvieron que haber jugado Y todo el tema para hacer las tomas correctas Entonces pues ya en este ya vemos que hay algo diferente Aquí tenemos por ejemplo nada más en la nave tenemos bloques nuevos Entonces pues vamos a entrar a ver eso también Nos dice que este es el proyecto Bering Bering puede ser una marca gente Yo les voy a comentar algo Star Citizen va muy de la mano con Space Engineer Aunque no tengan una sociedad Comparten muchas cosas Tanto como en los bloques como en su lore Si ustedes se fijan en los bloques Por ejemplo yo muchas veces les he dicho que hay muchos bloques Que se comparten tanto en Space Engineer En cuanto es al color y textura El tipo de bloque se comparte en Star Citizen Entonces si ustedes recuerdan En Star Citizen hay una empresa que se llama Bering Que es la fabricadora de armas Nosotros aquí nos están diciendo que es un proyecto Bering No esto es una especulación gente Yo diría que esto es como una marca dentro del juego Puede ser una marca que se yo Puede ser el proyecto que ellos le dieron al Space Engineer 2 Porque yo le digo que esto es Space Engineer 2 gente Es simple porque esto es un juego diferente Ahora abajo nos dice Aquí nos dice Humanity Great Journey Vamos a ver que significa eso Porque pues obviamente Aquí es un canal de español Pero vamos a ponerlo Humanity Que muera el tema Greatest 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 Algún proyecto que ellos estén haciendo directamente Con el Space Engineer 2 Pero pues Ahí le ponen un título Como para Que se yo Simular algo Aquí abajo nos está diciendo 10 millones de años En Crio Crio Cámara Por decirlo Así que han estado dormidos En Crio Cámara Si ustedes recuerdan El Space Engineer Salió hace exactamente 12 años En el 2013 Estamos en el 2024 Ya casi 2025 Ya va para casi 12 15 años gente 12 años Entonces fíjense Más o menos Estaría Diciéndonos O dándonos a entender Que llevan todo este tiempo En este proyecto O bueno O la idea Ha estado ahí Y la primera La primera ola Que llega Entonces En Star Citizen También va por oleadas ¿No? Tanto en las actualizaciones Como ahorita el evento Que hay en Star Citizen Que es por Waves También Va igual ¿Qué más tenemos aquí gente? O sea Ahí nos está dando a entender Que esto es un nuevo proyecto Y que lleva el tiempo Que lleva el juego Y pues Vamos a ver Cómo lo llevan ¿Sí? También vemos Pues arriba Lo que les decía Alpha La parte superior izquierda Y si se fijan La textura de los asteroides Es totalmente diferente Esto no es Space Engineer ¿No? Ahora El Skybox El fondo del cielo Ustedes saben Que ellos no van a subir Vídeos En su página Con lo que son mods Tratándose del juego Oficialmente Eso es un Skybox Nuevo gente O sea Este espacio Que tenemos Con estas nubes Esto es un nuevo Skybox Vanilla Del propio juego Ahora En la nave ¿Qué tenemos en la nave? Tenemos en esta parte Que nos da a entender Unos contenedores nuevos Mas sin embargo Si ustedes vieron El otro trailer Donde nos mezclaban La rejilla grande Con la rejilla pequeña Y una más pequeña Que es de 25 centímetros Gente Pues yo diría Que estos son Contenedores normales Que tienen esa rejilla O Son nuevos contenedores De un tamaño Más grande Que los que ya vienen Grandes de por sí Porque aquí Porque aquí por ejemplo También tenemos Unas ventanas diferentes Y si ustedes Se dan cuenta Pues esos bloques Esos contenedores grandes Son de 3x3 Pero aquí No tenemos un 3x3 De hecho El conveyor Es bien pequeño Si se fijan Entonces Yo diría Que este es un 5x5 Puede ser Un de ese tipo De contenedores También en la Llamarada del propulsor Es de color diferente Si se fijan acá No puedo aumentar esto Gente Tendríamos que tomarle Una foto Y se me va a pixelar Venga A ver si lo podemos Poner en 4K Está en la máxima Entonces Aquí tenemos Pues un nombre Esto no son letras Gente Obviamente no son letras Esto deben ser Los bloques De 25 centímetros Formando las letras Al igual que el tamaño De los paneles Es exagerado Un panel Primero por los lados No son así Y los paneles Normales Pues que llevamos Son diferentes Son un poco más Delgados No son tan grandes Como esto Ahí hay algo extraño Vamos a seguir viendo Listo Aquí algo pasa Gente Que pasa aquí Fíjense el personaje Fíjense el personaje Como es Primero que todo Si vamos al Space Engineer Gente Nuestro personaje Si le vamos a tapar El casco Es totalmente negro Gente El casco es negro No se nos va a ver En ese caso Pues yo diría Que esos nuevos cascos Gente Que estamos viendo En este momento Del video Son el nuevo casco Porque obviamente Están en el espacio Y la luz Pues igual Se siente que es diferente Gente Esa luz Se siente que es diferente A esta Si la lleva a los laterales Pero fíjense Que no son dos bombillas Si no es como algo ya Recto Si devolvemos un poco El video Al segundo 7 Vemos en este También Que son completos Ahora fíjense Que tiene unos bolsillos El traje Es totalmente diferente El de la parte Del centro Aquí Si ustedes Si se fijan Yo sé que este traje Es diferente Pero Lo que es el jetpack Sigue siendo igual Y fíjense Que es diferente Esos tubos Que tenemos acá Aquí Aquí Son diferentes Están aquí Como incrustados Gente Entonces pues Ahí tenemos un traje Diferente A lo que tenemos Normalmente En el Space Engineering ¿Qué más podemos analizar Acá? Pues nada más Gente Aquí en esta nave Si se fijan Aquí donde tengo El puntero Del ratón Aquí donde sale El minuto 34 Hay una torreta Al parecer Es una Gatling Y ese tipo De Gatling No la tenemos Allí Con esas boquillas Con esas salidas Interesante Interesante Aquí Aquí se viene Algo bueno Gente Aquí lo que yo estoy Viendo Son unas Botoneras Nuevas Aquí lo que yo veo Es que estos Son botones Gente Botones Incrustados En un bloque Porque puedo decir Que es un bloque Porque al otro lado También está Fíjense Ahora La cabina Fíjense La silla Esta silla No es normal Nosotros tenemos Varios tipos de sillas Pero esa silla No es normal Miren Esa silla Es totalmente Diferente Nosotros tenemos Sillas A ver Fíjense Tenemos aquí La silla Del piloto Tenemos estas Variantes Y ninguna Ninguna De esas Sillas Es lo que Nos están mostrando A él Y eso está En una rejilla De bloque Grande Fíjense Esta Esta no tiene Esas pantallas Gente Si vamos A la cabina Esta Esa no tiene Esas pantallas De la parte Superior Y en ninguna De las sillas Que nosotros Ya tenemos No hay Ese tipo De De consola Esas serían Todas las sillas Esto es Ojo Esto es una silla No es una cabina De piloto O sea Presurizada La cabina Entera Que viene No Es una silla De interior Si se fijaron Los vidrios El color De los vidrios Gente El color De los vidrios Es decir Los bordes Ya tienen Un poco Más de detalle Como los nuevos Vidrios Que tenemos Si Pero Estos son Vidrios Independientes Esos no son Vidrios enteros Esos son Cubos Y los triangulitos Que ya Conocemos Eso es Bastante Interesante Acá Acá Que tenemos Gente Bueno Interesante Lástima Que no se Alcanza A ver Pero Podemos Disminuir Vamos a ver Si podemos Acercar Esto es Esto es Un giroscopio Esto es Un giroscopio Gente Lo que tenemos Ahí Es un giroscopio Lo que hay acá Porque se los digo Que es un giroscopio Porque Yo estuve Descargué El video Y en alta definición Se alcanza a ver Que eso es un giroscopio Ahí de hecho lo dice Solo es analizar Descargar el video Y renderizarlo bien Esto es un giroscopio Esto es como un ensamblador Y fíjense que son totalmente diferentes Por lo menos Vemos que los conveyor Son diferentes Las entradas de tubería O por donde nosotros entramos Eso es totalmente diferente Al igual que la La iluminación Del panel Sobre el bloque Los numéricos Acá el video Es totalmente distinto Este video Es distinto Y si se fijan El giroscopio Prototec No es así Esto tiene algo Interesante Fíjense Los propulsores Totalmente diferentes Ahí alcanzamos a ver O algo A la izquierda Otro giroscopio Esto está saliendo De una nave gigante Miren los contenedores Ahí dice Contener 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 Gente Uy Esto es bastante Interesante Ustedes Díganme Que ven ahí Gente Que ven cuando Va entrando Esa nave Superior Fíjense La punta Esos son Los nuevos Taladros Gente Así van a ser Los nuevos Taladros Del Space Engineer 2 Aquí tenemos Un nuevo Jetpack Un jetpack Con el que vamos A tener Una buena Propulsión Al parecer Mentiras El diseño Es diferente También vemos Que el personaje Tiene un lazo Tiene como Una correa De anclaje Yo diría Que más bien Ese no es Un lazo Tipo Vaquero Sino más bien Es como El anclaje Del traje A la nave A menos de que Ese lazo Ya nos permita A gente Mover Bloques Se acuerdan Que yo uso El mod De agarrar Bloques Pequeños Pues de pronto Ese lazo Nos permite Agarrar Bloques Con las manos Fíjense Acá tenemos Un jetpack Diferente Totalmente Diferente Igual que Las antenas Esas antenas No son las Que comúnmente Tenemos Estos son otro Tipo de antenas Igual podemos Ver gente Que tenemos Como Si se fijan Acá arriba Donde yo estoy Señalando Acá donde dice En verde Pueden ser Saben que Puede ser Esto gente O tubos Apagados En forma De decoración O puede ser Pilares De esos De bloque Pequeños Porque acá También los Tenemos Igual que Acá bajando Acá bajando Que bueno Ahora lo que Les decía El asteroide Si se fijan La textura Y las rocas Del asteroide Son diferentes Una iluminación Totalmente Diferente Gente Bueno aquí Esto nos da a pensar Que tenemos Un multiplayer Activo Gente Podemos ver Aquí Una refinería Básicamente Ahí dice Refinería Esto es Una refinería Con un nuevo Modelo Si se fijan Que encima De los bloques Lleva Dos puntos Amarillos Uno es Un rayito Y el otro Es un reloj Se los estoy Indicando Porque yo ya Renderice El video Este tema Gente Posiblemente Sea que el rayito Que nos está Indicando Que tiene Energía O Que Está trabajando Para mí Para mí Lo personal Para mí Ese rayito Que está En amarillo Es porque Está conectada Y si estuviera Sin energía Se va a poner En rojo Es lo que Yo pienso Gente Ahora Si esto Va acorde Y maneja Los mismos colores De luces Recordemos Que cuando Nosotros Le damos A una batería En recargar No se nos pone En amarillo Si la batería Está en automático Está en verde Y si está Sin energía Está en rojo O apagada Correcto Eso puede significar Eso puede significar En amarillo Es que está Neutral La refinería Está encendida Pero sin trabajar Que en verde Pueda estar trabajando Y en rojo Sin energía Es lo que Yo deduzco Ahora Si no es así Entonces Pues lo que Les decía Verde Que está trabajando Y acá Tenemos un relojito Que normalmente Eso es como Un overclock O puede ser Que se independice Los dos temas Es decir Que acá Nos vaya a mostrar Que se yo Que está apagada O en ese relojito Nos va a decir Cuánto tiempo Tarda en refinarse El material Alguna historia Debe haber ahí Gente Tenemos la entrada Acá El conveyor Que es el mismo Que lleva esta nave Que está flotando En la plataforma Y tenemos Una pantalla En esa refinería Eso es excelente Gente Una pantalla En la refinería Si que le hace falta Nuevo modelo Ya tiene unas pantallitas Pero necesitamos Una grande Ahora Vemos ahí El grupo caminando Vemos Un nuevo diseño De barandilla Un nuevo diseño Porque la barandilla Común Tiene acá Más tubo Pero esta Tiene unos acoples Acá Como unas luces Blancas Que se ven interesantes No sé si se está viendo El puntero Ahí en el minuto 41 del video Acá encima Fíjense las barandillas Las pasarelas Son diferentes Tenemos cosas Diferentes Gente Estos no son nuevos Bloques Es el mismo juego Pero en una versión Diferente Para mi Es el Space Engineer 2 Vamos a seguir viendo Por aquí tenemos Lo que les decía Fíjense La mezcla Del bloque De 25 centímetros Y haciendo Las letrillas Aunque de pronto Este es el bloque Pequeño Y las letrillas Son en bloque De 25 centímetros Small grid Large grid Y la Super small Se podría decir Super small grid Que sería De 25 centímetros Ahí tenemos Formando las letras Napir N-A-P-I-R Podemos analizar También Gente Bueno Pues la propulsión Ya lo había mencionado Pero fíjense Este acople Este acople Puede ser un tren De aterrizaje Este que está Debajo Iniciando La pasalera Debajo De los pilotos Que van a ir De los ingenieros Es un tren De aterrizaje Totalmente distinto Pero no es tan verde Como si estuviera Acoplado Está en blanco Gente Eso es un tren De aterrizaje Que bonito Gente Lo que más me gusta Es la mezcla Del bloque Pequeñito A la regla Grande Y también Obviamente El bloque De 25 centímetros Yo no sé Si recuerdan Que hace dos años Yo pedía eso A gritos Gente Que ojalá Algún día Hubiese otro tipo De bloque Más pequeño Porque es que Precisamente Estos boxeles Es lo que le da El detalle Y si ustedes Se fijan Mezclan Unas buenas naves O las naves Chimbas Las naves bacanas Están hechas En bloque grande Y el detalle Se lo dan En bloque pequeño Ustedes que ven aquí Yo veo El nuevo logo De Space Engineer 2 Space Engineer 1 Tiene solamente Un astronauta Este nos está Mostrando 2 Y aunque ya Tenemos género En Space Engineer Tanto femenino Como masculino Nos está mostrando Acá como que O que tenemos Un multiplayer No sé de qué manera Gente O tenemos Otra especie Alienígena Que no creo Que sea eso O tenemos Pues ya poniendo Una femenina Al lado Del masculino Puede ser una opción O simplemente Dos astronautas Queriendo decir Space Engineer 2 Para mí es eso Gente Entonces Nos dice que La final de la transmisión Es el 10 de diciembre Gente Tienen que estar Muy pendientes Porque el día de hoy Es 9 de diciembre Esto viene mañana Entonces vamos a Estar muy pendientes Suscribiéndose A esa A Space Engineer A King House Ahí en Youtube Lo pueden buscar Y se suscriben A ese Para que estén Muy pendientes O si se quieren Suscribir a mi canal Bienvenidos sean Para que Puedan saber De todas estas noticias Yo mañana Voy a estar Totalmente pendiente Sobre este tema A ver A ver que va a ser Una transmisión Puede ser Las de Socliffe Que es el que siempre Transmite Puede ser una transmisión Directa de Space Engineer De King House O puede ser Una transmisión La inicial De todos los meses Que van a empezar A hacer Porque Nos dice Que cada mes Van a hacernos Una transmisión Creación y destrucción Jamás No sé qué Nunca se había sentido Tan agradable Que Tan bien Suscríbanse Para nuevas Actualizaciones Cada mes Nos dice acá Ahí lo tenemos Gente Entonces Eso es lo que yo veo Quería traer Este videíto Así rapidito Gente Porque me pareció Súper atractivo Pues el tema De 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 Behring Y pues Gente Podemos Hacernos La idea De que Ya tenemos Un segundo Juego De Space Engineer Por mi parte Pues yo estoy Muy ansioso Gente Se nos cerró El juego Al parecer Si Estoy muy ansioso Gente De que salga Este proyecto La verdad Yo le pongo A esto Puede ser Ahorita Ya para Entre dos meses Ya esto Está casi Que cocinado Entonces Pues gente Nada A darle duro Y a esperar Esto con muchas ansias Porque vale la pena Gente Es un gran juego Y ya me imagino Con estos nuevos Gráficos Porque se nota Que tiene buena Ilumina Nueva iluminación Gente Ya Los focos Al parecer No traspasan La luz Los bloques Los focos No traspasan Los bloques Eso es algo Excelente Eso que la luz Traspasa Los bloques Y eso es Horrible Tenemos un nuevo Sombreado También Como se puede ver Hay un nuevo Sombreado Aunque el sombreado Y la reflexión De Space Engineer Es brutal Gente Es brutal A mi Me agrada Mucho el juego Entonces Pues nada Hermanos Eso sería el videito Que les quería traer Muchísimas gracias Por apoyar este canal Por meterse aquí Quería hacer como Un análisis profundo De este nuevo trailer Y gente No es más Un fuerte abrazo Se me cuidan Esas nalguitas Y no olviden Que ahorita Dentro de poco Directico De Space Engineer Chao Chao Gente